Interpreta los hechos a la luz del reino de Dios. ¿Qué tal? Me da muchísimo gusto saludarte en este nuestro día número 133, Conociendo y Viviendo la Palabra de Dios. Y en esta ocasión quiero animarte a que podamos leer los capítulos 7 y 8 de Daniel. Y que reflexionemos un poco acerca de, pues, qué pensamos cuando vemos los desastres naturales, pues, que van en aumento, cuando vemos precisamente la pandemia que estamos experimentando y a la par, pues, también sigue el odio, la violencia entre los seres humanos. La verdad es que todo esto es consecuencia de nuestro mal proceder, de que hemos sobreexplotado a nuestro mundo, la falta de amor, la falta de cuidado a la creación de Dios. Y todo lo que vivimos, precisamente, ha venido, pues, a razón de este descuido que se ha tenido. La verdad es que cuando vemos todo esto, no podemos dejar de pensar en nuestra mente la idea de que, pues, estamos al fin de los tiempos. Estamos pasando por una decadencia y nos preocupamos muchos de nosotros, quisiéramos aplazar y quisiéramos que no viniera el fin del mundo. Por su parte, pues, los gobiernos, pues, siguen, siguen esforzándose por, pues, por engradecerse, siguen ambicionando, siguen, pues, tal vez buscando su propia riqueza, sin importarles lo que otros pueblos estén padeciendo también. Y destruyen a quienes les quieren llamar al arrepentimiento, los callan. Esto es lo que estamos viviendo en este momento. Entonces, el mundo siempre trata de darle la razón a quienes están claramente en rebeldía contra Dios. El anhelo por vivir nuestros deseos como sociedad, por vivir lo que nuestra carne nos pide, nos ha llevado a una situación, pues, de proporciones gigantescas en cuanto a la inmoralidad. Y todo esto, bueno, pues, por ganar el favor unos de otros, a unos mismos gobiernos le dan la razón, a algunos con tal de tener sus propios votos. Me ha tocado, inclusive, pues, últimamente, el enfrentar a personas que, llamándose cristianas, pues, defienden estas posturas del mundo, del orden mundial que hay en este tiempo. Y la verdad, bueno, pues, es algo que me parece como contradictorio, puesto que el Señor claramente en su palabra nos dice lo que es correcto, lo que es incorrecto. El mismo Señor nos habla de lo que debemos hacer y de lo que no debemos hacer, lo que está dentro de su voluntad. Y, bueno, un pasaje que a mí me alienta mucho, me anima mucho, es el de Daniel 7, 14, el cual dice, Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Y esto, bueno, pues, nos habla, pues, para que podamos contestar a la pregunta que nos estamos haciendo esta semana. ¿Cómo no darnos por vencido? En medio de este tiempo tan difícil, de pandemia, pues, de enfermedad, de violencia por el que estamos pasando, de imposición en cuanto a creencias, a conductas. Y la verdad es que algo que nos dice este pasaje es que Dios es soberano. Él tiene todo el dominio, todo el reino sobre los pueblos, todo está bajo su control. Él permite muchas cosas, pero Él no deja de estar en control de todo lo que está pasando, porque dice aquí su palabra que Él tiene dominio, y este dominio nunca va a pasar. Y su reino, aun cuando miles y millones de personas se opongan a Él, nunca será destruido. Entonces, pongamos nuestra esperanza en Dios. Quiero animarte en este día a que reconozcas a Jesucristo como el Mesías, y que es nuestro Redentor, y es el que nos perdona, y es el que quiere restaurarnos desde lo más profundo de nuestro ser y también a nuestra sociedad. Él vendrá por segunda vez en gloria, y esa es una esperanza que también tenemos, y Él va a venir a establecer su reino eterno, y Él pedirá cuentas a todos los que actúan en su mal proceder. Vivamos de acuerdo a la voluntad de Dios, sin importar que se molesten los demás. Gracias a Dios por la oportunidad que nos da de saber que Él tiene el dominio en este momento, y que el Señor, el Señor te bendiga, y si Él lo permite, nos vemos en la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!